Hola, ¿cómo estáis? Me preguntan por la banda tan grande como Extremo Duro Pues nada, recuerdo cuando estaba yo tocando Ñum Hicimos el Razmataz, el grandote Y tocamos allí Extremo Duro, Muro Y yo que estaba en la banda Ñum, ¿no? Abrieron aquel concierto y ya Ya estaban como empujando hacia arriba Y nada, que me alegro mucho por todos estos conceptos que han dado Y que este 2020, en el cual se despiden, mucha fuerza y a tope Así que nos vemos